No se parece un euro de barrio Bueno, es mi caminado de comercial ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Caballeros Chicos, nos vemos, un besito todos ¿Pero y esa mierda? Están rodando una película Adiós, gopetonis Muy bien Vale, vengan aquí Vamos a hacer la reunión todos, por favor Ajá Vale, ahora, Raúl, lo fácil de ti es Tú vas de paz entre las babysitas Inclusive este de tío Ajá Yo digo que con ropa Con ropa, con ropa Eso es Me han hecho ahí Las chicas os ponéis a los lados ¿Sabes? El otro medio Te voy a llamar luego Bueno, a ver Necesito un poco de espacio Seguidme Que voy a hacer una toma Para que salgáis de estrellas Veníos por aquí Por favor Esperad un momento Pero caminemos con las chicas igual ¿Sabes? Vale, aquí me va Caminamos con tacones Las chicas ¿Os parece? Con tacones Vale Ah, espera, a ver Con un tacón o dos tacones A ver, con dos tacones ¿No caminamos? O con uno A ver, como caminamos con uno Vale Sí, la verdad es que Este regraba, este regraba Este regraba La cámara avanza La cámara le avanza La cámara le avanza La cámara le encuentra Oh, sexys Lo tenemos Venga, seguimos Lo tenemos ¿Qué te parece una bailando aquí Con MC Revolver En las estrellas? Sí, pero primero Vamos a hacer lo que tengo de planeado Ahora vais a ir Los dos Tenéis que andar A la misma de velocidad ¿Vale? Ok Vale Yo estoy caminando ¿Cómo caminas tú? Sí Dime Yo, eh Podéis caminar los dos ardiente Como de camino de yo O con de su Ardiente, ardiente Vamos ardiente Ardiente Vale, ahora vamos a hacer Siguiente de plano Vale, tú Raúl vas como con chura Pero favorito Ajá Y él va a ir Tienes que abrir Estar hablando ¿Vale? MC Revolver ¿Cuál era el músculo? Para ¿Qué músculo era? Ardiente 3 ¿Te parece bien? Formas de caminar Sí Ahora busca ardiente 3 Sí, no, pero Formas de caminar ¿Qué músculo es, Joe? Ah, el músculo F3 Me he equivocado Adinerado Creo que es la buena Adinerado Ándale Vale, pero ¿Qué músculo? El músculo F3 Y ahí en formas de caminar ¿Sabes? ¿Puedes? Así yo Perfecto Perfecto Wow ¿Lo tienen en la forma de un camino? Sí, es más Yo creo que vamos a hacerlo Somos de 3 ¿No? Vale Hermano, tú vente aquí de atrás Ajá Y tú Revuelve Tenemos que rodearla Como si fuéramos el séquito Ok ¿Y pasamos por el medio de las chicas? Exacto Pero ahora las voy a colocar Y a vosotros quedan aquí Que le voy a llevar A ver, pero nosotros así En formación ¿Cómo? En formación Todos andando como atinerado El único que va a estar abriendo la boca Va a ser Este MC de Volve Para que tenga Que se le coja los planos Perfecto Y ahora voy a decir las chicas Que griten yo Que se vuelvan locas Claro Si se ve que se vuelven locas Cuando llegamos hasta ellas La gente va a pensar Que somos Los tíos que mojan Un montón de bragas Si, que estamos todo el día follando Exactamente, yo Estoy listo Empecé a sentir un poquito mal Eh, chat Como que siento calentura No sé por qué Puede haber también una toma En el que le decimos algo A una tía Y las cuatro se desmayan, yo Las podéis de lanzar Ah, yo lo tengo Llegamos de allí Nos damos de vuelta Y lanzamos un beso Y todas se desmayan Eso para la siguiente ¿Y cómo se manda el beso? Las chicas no pueden enseñar De lanzar el beso Plano contra plano Plano lanzando beso Y contra plano Las tías desmayándose Exacto Exacto Voy a ir caminando Con un puño Como like Ojo, wow Pues que uno Si podemos dos A de dos Wow Yo también quiero Yo puedo caminar así, yo No, no, no Un poco Perfecto Escucha Escuchadme hermano Que se mantengan Esa de posición Que luego va a ir Otro de plano Que nos giramos Las damos un beso Y ellas se desmayan Bueno, vale Primero vamos a hacerlo Una revés Y ya está Luis, tú alejate Lo siento Pero tú Luego de hecho Va a haber una de aquí Para que te voy a ir A poner ahí llorando Ajá Lo siento, Luis Tú dices cuando ya No puedes venir, Luis Luis, quítate No, porque tú Se supone que eres El que quiera mal Del vídeo Vale Vale, venga Empezamos A la red Ok, caminando solamente Habla MC Revolver Exactamente Tú MC Revolver Pues canta Ok, ok Voy cantando O sea, habla O dicho enterías Porque era igual Vale, bla, bla, bla Raperos Rapeando Yo, wow, wow Un lpk Preparados ¿Listos? Cámara de acción De grava Y empezamos a andar A la red Tres Una Dos Espera, espera Repite el número Una Dos Y tres Wow, wow Estoy rapeando Yo, estoy diciendo cosas Mojaba la cama de niño Y de mayor también Yo, wow, wow Eso no quería decirlo Wow, wow Estamos rapeando Ay, Dios Wow, las tías me miran Las tías se ponen cachondas Yo, necesitan fregonas Cuando paso Wow, wow, wow Porque se cagan encima Yo Ahora vamos a volver a repetirlo Otra vez Espera Otra vez Otra vez Otra vez Manden el beso Tan pronto estemos llegando Perdón Me empane Ha salido bien Sí, sí Va a quedar hecho Va a quedar hecho Yo creo que ha sido una toma Vale Y ahora vamos a hacer Después Dar el beso Esa Que ya tengo Como se hace Venga, perfecto Vale Pongo otra Otra postura Yo A ver Yo ya Probaría ir andando Normal Que se vea Como más de muchos Deamos Pues entonces Suaj Entonces Suaj Que todavía Es más lento Pero es Poner forma de caminar Suaj Ok Listo Vale Vale Dale 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 De caña Es vuestro El coche este que está aquí Espere un momento Un momento Estás en medio De una Abandonación Pero disculpo Wow Podemos utilizar Policía para alguna Toma Si le damos 100 euros Prepararos De listos De ya Empezamos ya Anda Wow Wow Yo 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 Estoy rapeando Yo wow Me encantan las tías Me encantan todas las tías Los melones grandes Los pepinos Gracias Los melones grandes Yo Me encanta Que los guiño el ojo Y se vuelven locas todos Yo El abogado está aquí Y es mi ídolo Porque me gusta El abogado Me gusta abrazarte Me gusta su calidez Yo me gusta Me gusta Me gusta Estoy rapeando Yo Gracias Vale Vale Nos mováis Nos mováis ahora ¿Vale? Ahora os tenéis que girar Y lanzar la zoom de beso Ok ¿Cómo se lanza el beso? Y vosotros os tenéis que desmayar ¿Vale? Como si Cuando veáis que os tiramos de beso Aguantáis Cinco de segundos Y os desmayáis Solo quiero decirte Que muchas gracias Por ayudarme A sentirme mejor Un saludo Y que sigas rompiéndola En internet Hostia, esa es buenísima Sí, sí, me gusta Enseñárselos Joder, qué buenas sois Me cago en la hostia Los quiero Vale Entonces estamos aquí Y nos damos de vuelta Cuando yo digo de grabo Nos damos de vuelta Y lanzamos el beso Ok ¿Cómo era el beso? Wow, wow, wow ¿Cómo caen, Dios? Vale Blow the kiss Ok, estoy listo yo Vale, pues date la vuelta Si estás listo ¿No debería cada uno Hacerse a un lado? Como atrás Pero a un ladito Exacto Es que debería Así Vale, así Así Ok, tú dices cuando ya Vale, preparaos ¿Listos? Ya Ah, hay que darse la vuelta Espera, espera No, no, no Repetimos Repetimos No, no, no Nos tiréis Nos tiréis Aguantad Pero, ¿por qué no se cayeron? Wow, se cayó el loco A ver No hace falta que estemos Coordinados Porque una cámara Nos va a enfocar en nosotros Se corta Y luego se hace un control plano Que se caen de ellas Mejor si luego ayuda en edición Mejor Ok Preparados Listos Recordad que cuando diga de ellas Nosotros nos damos de vuelta Y esperamos un segundo Y cuando estemos todos dados de vuelta Le damos el beso Y ellas lo hacen Ok Preparados Espérate, Roberta Pero, ¿qué hace? Teléfonos en el set No, pute Dios Esto no es manera de trabajar Un profesional Por favor Roberta, hace un poco Más a tu derecha Tapas mucho A la pelirroja A la pelirroja Y tiraos de antes Porque parece que tardáis Un poquitón En caer Os tiráis cuando nos queremos Yo creo Sí, perfecto Ok De una Vale Preparados Listos De ya Genial Guau Perfecto Lo ponemos luego falseado Vale, ahora vamos a hacer una toma de Luis De Luis Yo aquí sentado llorando Y le vamos a hacer la toma de prender el fuego Vale, apartaos de aquí todos Para que la cámara no pille Veníos un poquito Apartaos un poquito más aquí en la esta Estos son unos segundos Mira como dejas a Enzo, Raúl Eres Me encanta Está llorando Hay todo de humillado Humillado ya Humillado derecho No, pero no se le... ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no Una idea Una idea A ver Me gustaría mejor A la pal de un bote de basura Sí Tranquilo Si va a haber muchos de planos tuyos Dale, dale A ver Necesitamos hacer lo siguiente Vas a ir llorando por des... Aquí es la peli porno ¿Dónde nos ponemos? Pasapete Eh, Onichonfue, acerca el coche Acerca el coche de aquí Que quiero que Raúl se suba donde la campana Y se ponga el superhéroe Y mientras debajo Enzi Revolver rapeando ¿Qué pasa, tía? Ay, maldita sea Enzi Revolver y Raúl Vengan de aquí Pero toda esta gente ¿Qué dices, guapetón? ¿Cómo es? ¿Qué dices, guapetón? Joder, se me ha roto la puesta Raúl, súbete encima del coche Y te tienes que subir Donde la campana es ¿Acá? Sí Acércame más Acércame más, hermano No, más Pero no me le den violentes, eh ¡Ay! Estoy bien Estoy bien Vale, ahí Y justo en la campana Ponte como pose de superhéroe ¿Vale? Ok Ahí No No No, vuelve, vuelve Vale, perfecto Ten cuidado ¿Aquí arriba? Sí, pero justo ahí Justo ahí Ahí Se pone superhéroe Puah, es maravilloso Una cámara cayendo desde el cielo Viéndole a él Puah No, la verdad que no lo tenía pensado Sí, pero Bueno, pero será como yo digo No, ponte justo Ponte justo Ponte abajo, Raúl Ok Ponte abajo Canta lo que quieras Y todo el rollo Y cuando diga a ella Empiezo de grabo Y tú empiezas de habla ¿Vale? Yo Nice Los pies Si no me... Le poncho la mano ¿Vale? Cuando empiece Cuando diga a ella Primero ponche de normal MC Revolver Dime, dime, yo Perfecto Primero de normal A la de una A la de dos A la de tres Acción Yo, estoy rapeando Wow, wow, wow Estos versos te hacen daño Son dagas en tu estómago Son dagas en tus ojos Te saco los ojos Me los como Los meo Los estoy meando Los estoy meando Por el culo yo No mejoras Wow, wow Raúl es el superhéroe Vamos a volver a trabar Perdón No pasa arena Pero no se te vaya, eh Wow Perfecto Preparados Ya Nice Estamos Estamos meando Meando por los ojos Estamos guiñando Guiñando Por las manos Estamos rapeando Moviendo los pies Para adelante Para atrás Estamos así Improvisando Vale, dame unos de segundos más Perfecto 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 Un poquito de más Un poquito de más Ahí, está bien Adelante Perfecto Vengan Luis, es tu momento de estrella. Vamos a ir al Callejón de la Basura. ¿Sabes dónde es, hermano? ¿Lo sabéis llevar? El de aquí atrás. Es que yo no me acuerdo cómo lo lleva, pero al Callejón de la Basura. Eh, un momento. ¿Qué tal es el de los Barrios Bajos? No, no. Aquí arriba, donde estaba el Galaxy en los Santos… Exacto. Aquí atrás. Está ahí atrás, justo. ¿Sau, Salinas? ¿Soy quién soy yo? Sí, sí sé. Tú doble, gilipollas. ¿Cómo que gilipollas? ¡Sergio! Este hombre me está molestando. ¡Alejase de mi cliente! ¡No, tranquila tú! ¡Tú no te metas! Dios, a esta mujer hay que quitarle el taser. A esta… ¡Hay que quitarte el taser, eh! Ahora sí ya terminó todo, ¿no? Es que suba Roberta. No, aún falta. Ahora tienes que besarlo. ¡Roberta, se me cagó desde el nombre cinco veces ya! ¡Roberta, o Cintia, que no me gusta más! ¿Dónde es? ¡Cintia de día y de noche! ¡Roberta! Unai, cuénteme. ¡Roberta! ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, todo muy bien. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Abrimos una discoteca en dos minutos. En este momento estoy grabando un comercial. Creo que tardaría más o menos una media hora en llegar. Perfecto, otra pregunta. ¿Qué traje me recomiendas para ir a la fiesta? ¿Qué traje? ¡Uno rojo! ¡Que seas el dueño de la fiesta! Gracias, Raúl. Buenas noches. Te veo luego. ¿Dónde vamos ahora? ¡Uf, uf! ¿Roberta, estás bien? ¡La concha de tu madre! ¡Es un comercial interactivo! ¡Ey, te va a pegar este hombre! ¡Dios! A ver, a ver, a ver, a ver. En el comercial no, en el comercial no. Por favor. Por favor. Alguien ha fallecido aquí. Veré allí, con de estos. Joder, ¿qué pasa con esta gente? No sé. Escúchame, si hay mucha gente que está molesta, usá bala real. Que se vayan de tomar el por culo. Bueno. No, digo si molesta, ¿eh? Si no os molesta, a mí me da igual. Muy bien, ¿cómo va a hacer esta? Esta le vamos a hacer. Esta va a estar ahí, eh, enzo, supuestariamente. Ajá. Tú vas a estar o bien riéndote y revuelve pegándole una paliza. Perfecto. ¿Te parece? Bien. Tú te pones aquí como un poco apartado porque a lo mejor te salpica los golpes ese problema. Ajá. Y revuelve pegándole a la paliza. ¡Ey, ey, ey, ey! Lina, 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 por favor. ¿Qué se va a pasar ahora? Ah, perdona. Estaba, estaba aquí. Vale, fuera de plano, por favor. ¿Sabes cómo reírse? Tenemos que ir pensando en el siguiente de plano. No, no, no. Que estirar un camión. Ah, eso. Deberíamos conseguir un camión o algo. Un camión de cisterna que le cayera en la cabeza. Mira, tienes que poner... Pero a ver cómo lo haces. Tendrías que estar aquí mirando aquí. Ajá. Muy bien. ¿Cuál es el músculo? Ese es. Y tú, revuelve... Es una de nuestras nuevas estrellas. Aquí. Cuando yo diga reacción... Esta muchachota. Sí. Empiezas, pero le pegas durísimo, ¿eh? Hasta que... No, estaré hecho después de la inauguración de ese local. Vale, tú, Raúl. Empieza a reírse mirándole fallar, ¿vale? Listo. Cuando tú digas. Cuando le empiece a regolpear. Ok. Pero va a ser música a la oscura y pam, 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 pam. Vale, un momento. Apartarse, por favor. Tranquilo, Raúl, tranquilo. Tranquilo. ¡Me pongo violento! No me golpees, por favor. Prepararos. Cámaras que graban. Tomas que acción, acción. Dale fuerte, toma. Dale, duro, sigue dándole. Machácalo, machácalo. Dale más. ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto, perfecto. Machácalo, machácalo. Ya vale, vale, vale. Si no vuelvo, que se lo paga. Vale, vale, vale. Revolver, ya estuvo. Revolver. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Cuidado, Fescia. Ya, ya. Que lo vas a llevar... Bástate, ya, bástate. Bástate, ya, bástate. ¡No, no! Vale, vale, vale. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Dios mío, sangre. Eres como de un... A ver, apartarse que tengo que usar... Ah, vale, lo tienes tú. MC, ponte tu guerra y tus lentes. Dios mío. Socorro, me desmayo. Necesito que me reanimen también a de mí. No puedo improvisar y me posee. Eres una de bestia, MC. Eres una de bestia. Eres una bestia, eh. Te lo digo. Vale, tenemos que hacer... Es que me gustaría la de prenderlo de fuego o que le caiga un camión encima, tío. Es que la del camión encima puede ser muy buena. La del camión la ponemos y que yo esté manejando el camión. Ahora le vamos a prender fuego. ¿Tenemos gasolina? Pero que le caiga un camión, tío. Que le elegimos que tiene que hacer. Que escúchame, que un camión es una movilidad que se puede rearse, pero es una movilidad que ha checado. Vamos a utilizar efectos prácticos. FX de los de Tora la Vida. No VFX, por favor. No seamos de locos. No se falta la marca. Esto es una producción de... Pues así. Y Luis, ¿ya lo ayudaron? Ya voy a intentar conseguirlo, pero va a estar complicado. No, ahora lo que necesito es... Necesitamos virones de gasolina. Sí. Porque vamos a hacer un camino. Se va a poner un poco en el medio. Vamos a poner el aire de gasolina. Vamos a hacer un camino. Vamos a meter un coche y lo vamos a prender. Va a salir a prender de llamas. En plan explotar, loco. No, no, prender de llamas. De una, hermano. Cuenta conmigo. Dame un segundo. Maravilloso. Shin, cuéntame. Oye. Dígame. Tengo una pregunta. Todo el mundo dice que infierta en una discoteca que se llama Leopacha. Ah, sí. Me invitaron. ¿Y dónde está? Ah, queda más o menos por... Casi llegando al Pierre, un poco... Un poco fuera del Pierre. Oh, no sé dónde irá. Bueno, yo es que ahorita... Yo es que ahorita no estoy. Estoy grabando un comercial. Pero si gustas, cuando termine y vaya para allá, te mando a la ubicación. Vale, vale. Te mando a la ubicación cuando vaya. Muy bien. Te amo. Hasta luego. Yo no... Muy bien, continuemos. ¿Qué te pasa, Doc? Tenemos... Sí, sí, sí. La verdad. Hay que ir a por ellos. Muere por ellos. A ver, yo si queréis voy con la moto en un momento y traigo uno y que venga alguien más conmigo. Y traemos dos. Voy contigo, guapetón. Me damos. Vayan. Con dos tenemos suficiente, ¿no? ¿Qué tal? Soy Enzo Machiavelli. Dios. ¿Qué otra toma hay que hacer mientras tanto? ¿Alguna cantando o algo así? Exacto. ¿Cosas? Te gusta, ¿eh? Te gusta. Que sería un hecho en fútbol. Que yo voy a ir a coger unas cosas de esto para la reproducción. Ah, una cosa. ¿No podéis pedir unas bengalas? ¿De colores? Unas bengalas. Es que, la verdad, por desgracia, no tenemos de más. O sea, no tenemos de contacto. Para coger este tipo de cosas, ¿sabes? ¿Qué te digo? ¿Y qué se os ocurre? ¿Hacer, tirar de bengalas por alrededor o para requemarle? Ah, no. Las bengalas en plan para que salga el humo, ¿sabes? Y queda el humo súper guay. Y hacer una toma épica, en plan, él caminando con el humo de las bengalas, ¿sabes? Y el final, que queda ahí súper épico. Me gusta. Me gusta bastante esa. Puede quedar muy guay con las bengalas. Tenemos que hacer esa y la de… Y la de que te prendemos de fuego, ¿no? Es que es un poco agresiva la de prender de fuego, ¿o qué? Tengo un bidón. ¿A ti falta un bidón o algo? Ah, por el momento creo que no. Mientras tanto, no grabamos otra. Chato, ya falta mucho para los costos. Sí, sí, vamos a grabar la del bidón y voy a pedir yo de las estas, las bengalas. Ok. Con la moto ha dicho tu hermano que encenderemos la fiesta. ¿Estás listo, Luis? Claro. Para arder como un pego. De golpes, claro que estoy listo. Un segundo. Voy a quedar al final con la cara como el Maddofunk y en eso. Moreteado. A ver, a ti habrá que darte un extra a 30 o 40 euros más. Sí. ¿Cómo que 30 o 40 euros más? ¿Cómo que 30? 45 estaría bien. Mil, mil querrás decir, mil querrás decir, ¿no? 30 o 40 mil más. Ponte ahí. ¿Dónde ponemos la gasolina? Estaría bien que yo ponga la gasolina, ¿no? Así. ¿Alguien me puede dar el bidón? La tenéis que poner los… A ver. Perfecto. A este, a ver. Ahora, eh… Eh, en serio, ¿vos ve? Sí. Ven, Chuchuro, aquí. Eh, alguien me quiere explicar qué miras de eso. No te preocupes. ¿Lo tienes? Agua. Si te vuelves, ven de aquí. Eso no es que me preocupas. Esa es la zona. ¿Por qué fue el tío Lora a gasolina? Tranquilo, tranquilo, es para que entiendas lo que buscamos transmitir con la escena. Pero que esto son efectos especiales, que llevas en un traje puesto, no te preocupes. Igual… Aquí más a la derecha de boca. Aquí más a la derecha de boca, más a la derecha de boca, más a la derecha de boca. Exacto. A ver. Puedes grabar desde aquí, eh, hermano. Luis, Luis, vete… O sea, Luis, eh… Raúl, ponte de aquí tú. Perfecto. Y tú, ¿no tienes tu maletín? Podrías sacar tu maletín y ponerte así en guardia. Ah, sí, claro, lo traje. Vale, pues cógelo. Ok, entonces el bidón no. No, el bidón no hace falta porque el bidón la va a prender… O sea, va a salir agua desde por ahí, no sé si me explico. Ok, ok, ok. Y tú, revolve… Voy a preparar esto. Esos bidones solamente son para intimidar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 son para intimidar. Vale, hay que traer la gasolina para… ¡Ay! ¡Guau! 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 ¿Qué mal huele ese agua, yo? Es agua de pantalón. ¡Oh! ¡Huele a gasolina! No, no es gasolina, es agua… Con vitaminas. Hay que alejarnos un poquito porque si no nos va a pegar. Aléjate un poquito. ¿A pegar el qué? Un poquito atrás, el C-Revolver. Huele como lo que le he hecho a mi coche. Hermano, graban desde ahí, de arriba. Un poco atrás, un poco atrás. Si quieres… Revolver. No sería falsa, si no va el plano… Un poquito más… ¡Huele a mierda esa! ¡Huele a mierda! Sepáraros un poquito vosotros. No, si no huere, sale. No huere, sale. ¡Bien! Vamos, tú puedes aguantar. Vamos, que ahora ya los elige si… Ahora ya los elige si los… Sácate el bidón, saca el bidón. Revolver. Vale, por favor, salid. Salid, apachate a Sergio. Sepáraros un poco vosotros porque vais a… Tranquilo, tranquilo. Lina, ponche un poco de chas, pofa. No entiendo nada. No, tranquilo, es para un efecto especial. Cuando yo te diga… Lina, vete pa' atrás, pofa. Pa' atrás, pa' atrás. Ahora, cierro los ojos como que si estoy muertito o qué. Rapea, MC Revolver. Tienes que rapear. Voy a cerrar los ojos como si estoy muertito, ¿vale? Cuando yo te diga, Sergio, ¿vale? Sí, cierra los ojos. Sí, cuando me digas. Vale, perfecto. Preparado, listo. Ya, dale caña, Sergio. Yo rapeando, rapeando, muevo la boca, yo. No paro de mover la boca aquí. Alguien va a estar… Va a estar prendido. Mira, la huele horrible. Yo, wow, wow, wow. Esta gasolina huele… Huele… ¡Hay que traer un coche! …petardazos. Traigo yo al coche. Wow. ¿Quién que tenía un tazel? Lina, dale con un tazazo ahí que sale… Vamos rapeando, Joe. ¿Cómo rapeamos? ¡Oh! Con el tazel no enciende, por Dios. ¡Traigan un coche! Chay, chay, chay. Coche, coche. Esperad, seguid. Que lo estoy grabando todavía y sigue esto. Ahora va a estar el coche y lo hace con los tubos de escape, que es lo que hace que salga el humo. Luis, ¿todo bien ahí? ¡Ay, los ojos! ¡Ay, los ojos! Sí, puedes respirar tranquilo de momento. Tranquilo, Luis. ¡Ten cuidado, hermano! Aquí no hay quien respire con el olor de este agua, Joe. Perfecto. Huele muy feo, ¿eh? Ah, viene Shin al fondo, creo. Perfecto. Yo lo llamé, le dije que viniera. Estaba solito. Hay que espantar a las personas de ahí atrás. ¿Qué es Shin, motherfucker? ¿Qué es el motherfucking Shin? No, los que vienen... Ah, es Shin. ¿Qué es Shin? Sí, 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 sí. Ya no, por favor, esa agua huele horrible. Esa agua huele horrible, cabrón. ¡Salgan del cuadro! ¡Ahí atrás! Los que están atrás, salgan del cuadro. Vayan a decirle. ¡Shiny! No los escucha, creo que no los escucha. Pero el niño de gordo que está queramos mal para acá. ¿Puedes decirle al gordito que se vaya de ahí? Ya. Por favor, déjete tirarme agua. Esa agua huele horrible, cabrón. Ya. Ahora sí que acerramos un poco más atrás. Vale, ya está, chicos. Ya está con el agua. Ya está con el agua. Ir a decirle, por favor, que se aparte. Huele a gasolina, cabrón. Huele a gasolina horrible también. Muchachos, háganse de ese lado. Ahí no. Háganse ya, porfa. ¿Qué pasa? Que sal del rodaje del dicho. De vitaminas para que parezca dolor a gasolina. Vale, voy a... Voy a cerrar los ojos para... Cierra los ojos. Para venir que estoy muerto. Todos exactamente. Ponte así como te dijere yo en guardia, Raúl. Pero puedes poner... Eso, eso, eso. Perfecto. Eh... Dale de caña, hermano. Wow, estamos rapeando, Joe. Rapeamos y estamos moviendo la boca. Cierra los ojos. Cómo movemos la boca, Joe. Siento calor. No, no. ¿Por qué se siente...? No, no está bien. ¿Por qué huele horrible? Ahí está. Ahí está el polo. Wow. Perfecto. Lo hizo. Perfecto. 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 Lo hizo la cochina, too. Ha gritado como un cochino. Apartarse. Luis. Luis. Yo creo que lo del camión va a ser demasiado después de esto. Wow. El boca a boca. Mira, se ganó cinco euros más. Wow. A ver, realmente quedaría un par de tomas, pero igual las hacemos de mañana, porque ahora está la mierda esa del... Como se dice del pacha. Era agüita de coco. Agüita de coco. Agüita de coco, Martín, loco. Me acaba de llamar Unai. Ajá. Un saludito, Jerry. Vamos ahí. Van de parte de Mati y lo van a dejar pasar gratis. A vos, sobre todo Salina, dijo que te va a dar mucho alcohol. No sé por qué. Uh. Dime una cosa, Mati. ¿Tienen pistolas ahí dentro? Ya tú me entiendes. Creo que Luis está muerto, eh. Perfecto, hermano. Pero ¿cómo va a estar muerto? ¿Qué dices? Muy bien. Si era agua, ¿no? Continuamos con la grabación mañana, entonces. Sí, o si luego estamos toros y tal, pues se hace un par de grabación y demás. Pero si queréis para hacer los eventos… ¿Cuáles son las que tienen que quedan ahora? No sé, tú sabrás, hermano. Yo creo que me voy a ir a dormir un rato. Si queréis de fiesta. Si queréis de fiesta. Muy bien, mañana. Sí, no, mañana. Perfecto. Voy al pacha. Nos vemos. Nos vemos mañana. Adiós. Agente de la ley. Vamos. Ahí está. ¿Vienes, Mati? ¿Te vienes? Todo lo que quieras. Sí, me voy a cambiar, obviamente. No voy a ir así. Es verdad. ¿Por qué? Me olvidé que estabas así, lo siento. A mí se me hace que te ves bien. Ahora te gustará un poquito. Si querés, hacemos un servicio más tarde. No, no. Nos vemos. Dime. Decirle que va a haber parte de Mati, ¿sí? Vas a todo lo que quieras. Hasta ahora. Ay, Dios. Ha salido bien hasta el momento. Ah, sí, ¿no? Luis está bien, ¿no? Me está gustando mucho. Creo que sí. Espero. Me voy a cambiar rápido. Voy a ponerme mi ropa de fiesta. Ah, ¿listo? ¿Quieres que te acompañe? No, espérame acá. Para no perder tiempo. Ah, listo. Perfecto. ¿Este vestido me queda bien? No. Ese está perfecto. ¡La puta que me parió! Pero, ¿qué haces? Me pasa el despacho. Espérame aquí en el coche. No tardo. Listo, pues. Te espero, te espero. Corre. ¿Dorado o rosa? ¿Dorado o rosa? ¿Vale? Bueno, vas mejor de lo que me imaginaba. No, pensaba que irías peor, sinceramente. Cuando me has dado a elegir entre rosa y dorado, me has preocupado un poco, si te soy sincero. Bueno, son... Tengo buen gusto. No sé por qué dudas. Ah. Ajá. Ah, sí. ¿Cómo que? Sí. ¿Me estás imitando? No, no te estoy imitando. ¿Me acabas de imitar? ¿Entonces Luis te analió? No. Ya te he dicho que no. Segura. Oye, ¿qué te parece si hablamos ahora? ¿O prefieres hablar después? ¿Hablar de...? Pues, de eso. Si tú dijiste que no pasó nada, yo te creo. ¿Listo? ¿Por qué me llamaste hija de puta? Bueno, por la calentura del momento. De acuerdo. ¿Pero confías en mí o no? No confío. Ok. Ok, joder, vaya puta cola, ¿no? Tranquila, conozco al dueño. Ok, vale. Perfecto, pues. No me despego de ti hasta que entremos. Podrás colar, ¿verdad? Es broma. No lo conozco. No me jodas. Es... Acá. Estás muy farcherito. Gracias. Nada. Déjame la llamo. Sí, pues. Unai, ya llegué. Pero hay mucha fila. ¿Crees que hay manera de evitar la fila? Raúl Salinas, abogado y amigo. Abogado y amigo. No lo dudes. Desde México, Chihuahua. Ciudad de México, de hecho. Mejor defensa que Rafa Márquez. Raúl Salinas, Raúl Salinas. A ver, ahora entras, Raúl. Te estoy viendo el traje rojo y te ves increíble. Increíble. ¡Guau! ¡Fedor! ¡Guau! ¡Uf! ¡Uf! ¡Riviet! ¡Riviet! ¡Buenas! Muy bien. Hola, preciosuras divinas. ¿Cómo estás, Fedor? ¿Cómo estás, José? Hombre, mira quién está aquí. Hola, Lina. ¿Cómo estás? Venga usted conmigo un momento, por favor. ¿Quieres hablar? ¿Qué te parece luego? Sí. Venga usted conmigo un momento, por favor. ¡Fedor, luego hablamos! No, 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 no. ¿Qué? ¡Eh! Ahora venimos. ¿A dónde te lo llevas? Me lo llevo al confesor. Voy a confesarle. Hola. ¿Qué tal todo? Raúl. ¿Cómo estás? Te voy a matar, te voy a matar. ¿Por qué? ¿Por qué? Padre, es privada la conversación, por favor. Acompáñame, por favor, Raúl. Puedo caminar sin problema, eh. Acompáñame. Te estoy acompañando. De hecho, es que me tienes cargado. Es como si yo te dijera, acompañe. El padre nos está siguiendo. Lo veo todo desde acá atrás. Bueno, gracias. Bien, escúcheme, Raúl. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Enteraste de que asesinaron a un policía. Eh, me lo dijo muy por encima García. Y que están siguiendo al que lo hizo. Ahora, cuéntame que fuiste tú. No. El que lo hizo es un trabajador de los nuestros. Ok. ¿Por qué lo hicieron? Qué gilipollas. Si la gente actúa sin pensar. No tienen pensamiento. Ajá. Y ahora, claro, la policía tiene una cabeza de turco. Pero si lo entregamos a García, lo van a matar. Ajá. Y no quiero que lo maten tampoco. Si no, lo mataba yo. Ajá. Entonces, lo que tú quieres es... Que me des soluciones que conlleven, obviamente, comisiones. Ok. Lo que tú quieres es entregar al tipo, pero que no lo maten. Pues estaría... O por lo menos solucionarlo de alguna forma pacífica. Muy bien. Pues déjame después de la fiesta. Me reúno con García y hablamos de esto los tres, ¿te parece? Dios, cómo se apuntan todo lo que sea cobrar, macho. Bueno, ok. Muy bien. A pasarlo bien. Llamo al padre. Oye, por cierto, la comisión del otro día fue muy pobre, ¿eh? Digo yo que otros cuarenta mil euros mínimo por toda la mierda que me hiciste hacer. Y, bueno, tal vez estaría bien que me los dieras ahora para poder disfrutar la fiesta a tope. Ya sabes. ¡Bú! Ser chismoso también es un pecado. Venga, es tu momento, que tengo que decirle una cosa. Pero todo el mundo tiene que... ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ahora qué pasó con su moto? ¿En qué se metió ahora? Es lo mal que quieran hablarle, preciosura divina. Cuénteme. Ya me he quedado sordo. ¿Cómo? ¿Padre? ¡Padre! Hola. Hola. ¿Qué tal estás, hombre? Bien. ¿Dónde estabas? Ojos que te ven, corazón que lo siente. Dormido. ¿Dormido? Dos días. ¿Dormido? Ajá. ¿Es pecado eso? Yo que pensaba que te había pasado algo. Bueno, también tengo mi tiempo de descanso. No soy una máquina de problemas. Bueno, hombre, pero podrías haber avisado que te ibas de descanso, que tengo unas cuantas multas que me tienes que quitar. Es la puta que me parió. ¿Pero usted cómo conduce? ¿Esa boca? Perdón. Estás delante de un emisario de dios. Sí, pero ¿cómo conduce? ¿Con el culo? Digo, con respeto. No quiero ser ofensivo, pero conduce usted de la verga. Y repito, no quiero ser irrespetuoso. Me robaron la moto el otro día y lo he denunciado. Buenas noches. ¡Pero sé qué trae puesto, Enzo! ¡Por Dios! ¿Qué ocurre? Es como si lo hubiera vestido Jesse Pinkman después de una porrachera. Ah, grachemile. Me gusta mucho Jesse Pinkman. Estilo de vestir. ¿No ocurre algo a usted? Nada, disfrute la fiesta. Grachemile. Adiós, padre. Dios la bendiga. Ahora se me disculpa, padre. Me llama la vagina. Nos vemos luego. Espérate, espérate, espérate. ¡Ah, maldita sea! Espérate. ¿Cuándo me vas a solucionar eso? Eh, hoy en la noche o así. Dame un abrazo. Padre, esto ya es un punto… Dame un abrazo hace mucho que lo tenemos. Que no me vean. ¡Ya, ya, 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 ya! Fuera, fuera. Dios, me vieron. ¡Chinga a su madre! ¡Qué barbas! Lo odio. Lo quiero eso arreglar pronto, eh. Tiene que reiniciar la mente. Prontito, eh. Sí, pronto. Te excomulgo, eh. Gracias. ¡Hola! Lo he hecho mucho. ¿Esta es tu chica, Fedor? Eh, no. No, no. O sea… No sé. Bueno. Fedor. Ok. Sí. Si él quiere, sí. Si no, pues no. Fedor. ¡Taca, taca, 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 Fedor! ¡Nos vemos! Salinas, abobado, abobado, abobado de la abobación. ¡No! ¡Está hecho chico, tontos! ¡Dantis! Señorita Miranda, ¿cómo está? ¡Hombre! Raúl, ¿cómo se encuentra? Muy bien, la verdad. Usted… Hoy veníamos… Hoy veníamos… Veníamos de fiesta. ¿Qué tal? Por favor, no griten. Vale. Vale, las que paguen, que vengan conmigo que les puedo dar sillito ahora. Hay que venir viendo… Nosotros no pagamos, ¿no? ¡Uh, Polilla! No las he conocido porque va chulo elegante. ¡Pero Polilla! ¡Uh, damn! Bueno, hay que cuidarse, ¿no? Bueno, ya era hora. ¿Qué tal, Miranda? Ya se hubiera cuidado antes, hubiéramos evitado un accidente. ¿Qué tal? ¿Entiende? Me voy. Me voy bien atrás. Ay, Dios, de verdad. Por… Ay, bájame aquí. Esto de hace cola no tiene nada de clase. Me asesura. Ya, ya mi imagen, ya. ¿Pasa algo, padre? Se moja los labios. No… No… No es pecado venir a estos lugares. ¿Me gusta esta fila? ¿Esta fila? No, simplemente estamos en una organización lineal para esperar a que pase algo. Sí, es la fila. Y que… Pesado. Grosero. Amiga, pregunta… Calvo. ¿Cómo que calvo? Tengo bastante más pelo que usted. Lampiño. Lampiño. Va, ok, perfecto. Raúl Salinas, abogado y amigo, por cierto. ¿Cómo? Raúl Salinas, abogado y amigo. ¿Abogado? ¿Y tan pesado? Bueno… No hay nada más pesado que un abogado. Bueno, me agrada. Tengo un entierro ahora. ¿De qué? Sí, 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 sí. De… De unas gente de policía. Me echaremos. Ay, pero mira, ¿quién tenemos por aquí? Un cura perpetuoso. Pero, sacerdote… Sí, de todo acá. ¿No es pecado venir a estos lugares? Eh, eh, eh. Bueno, y ese es flow, eh. No. Yo puedo ir a cualquier oficio. Esa es. Esa es. Máxima para decir… Chicas… Cállate. Pareces ahora un jovenzuelo. Gracias, gracias. Sí, sí. Es un estilo diferente. Había que probar algo. Ya verás, como digo, voy a tentar una cosa… ¿Me recuerdas al abuelo rapero del hormiguero? Estoy yo solo, ¿sabes? Sí. ¿Cómo? Al abuelo que rapea del hormiguero, chido. Es como cuando el señor Burns se viste de Jim Rohn. No lo conozco. ¿Sabéis cuánto vale? No lo he preguntado. Es de Raúl. Espérate, ven pa' aquí. Es verdad. Si está de mente, no quiero yo generar aquí una… El señor Burns es mi personaje favorito de… De los Simpsons. Niño, que te quedes en la fila, hombre. Me encanta. Venga, déjalo, va. Mocasines, saltarines… A ver… Atentada de Raúl Salinas en el carrole… No, 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 no. Cuidado con las linternas. Cuidado con las linternas. No, 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 no. Solo sabemos que a priori una… No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me parece fiesta, ¿no? Que hay que pagar entrada. Yo creo que está muy bien. Mira gratis la inauguración. ¿Cómo que pagar entrada? A mí me ha dicho Marti que no pagamos. Yo no pago. Sí, hay que pagar. Hombre, ¿cómo vais a pagar vosotros? Yo pago mil de paus por una botella de champán, pero por entrar no, te lo digo. ¡Hala! Ya se está encolao. Coño. Eh… Ella viene conmigo. Que no, que no. Puede pasar. Ay… No eres listo tú ni nada, macho, el abogado de los cojones. ¿Qué tal estás? Mira, anda. Raúl, no importa que te tome del brazo. Abogado, tú vas con mucha últimamente, eh. Eh… No, no. Es que… Vamos como amigos. Vamos como amigos, somos amigos. Qué pena. Tú hazle algo malo a Lina, niño. Hazle algo malo a Lina. Perfecto. Eso ha sonado a una explicación, eh, Raúl. Hombre, es que a Lina no la pueden hacer nada. También te digo, eh. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Creo que voy de último mejor. Dios, ¿es gay o qué? ¿Qué es gay? ¿Qué es gay? Ah, Miranda, por Dios. Sí, ups. Joder, si fuera hombre… Joder, 200 pavos. Me cago en la hostia. ¿Cuánto dinero costó? 200 pavos, dicen. Dicen. Dicen que hay mujeres adentro que te hacen lo que tú quieras por 200 pavos. Lo que tú quieras. Ajá. Me voy a cocinar fufu. Fufu. Bueno, no sé si puedan cocinar fufu. Señores Alina. Dígame. He visto una cosa en el noticiario. ¿Qué ha ocurrido? Ah, eh. No sé. La verdad es que, bueno, se sacaron de contexto algunas fotografías. Hicieron un atentado. ¿De contexto? Yo pensaba que era un montaje. ¿Es real? ¿Por qué tenía usted un táser en la mano? Ah, porque estábamos grabando un comercial. Simplemente es parte del comercial. Sí. ¿Un comercial y con un táser en la mano? ¿Y por qué? Ah, eh. Temas argumentales. Que por derechos de autor prefiero que se vean hasta el comercial que hablarlos justo ahora. Ah. Muy interesante. Sí, es un gran comercial. Mucho presupuesto. Sí, venía… ¿Cuánto, cuánto, cuánto presupuesto? Como dos o tres millones de euros creo que fue más o menos. ¡Dios santo! Sí, estamos haciendo una maldita película. Ya sabes, cuando uno quiere llamar la atención de los clientes nunca es suficiente. Sí, sí, exactamente. Voy a felicitar a los hermanos Osas. Eh… ¿Qué tal, Simón? ¿Qué tal, Simón? Bien, ¿y tú? ¿Estás cacheando y de todo? Sí. Simón, si quieres yo cacheo y tú cobras, ¿vale? Vale. ¿Cuánto es la entrada? 200. Sí, bueno, estamos empezando. Estamos empezando, pero todavía no hemos cobrado de nada. Siguiente. ¡Ey! Muchos regastos de producción… Hola. Se ve bien. Mira esto… Efectores especiales… Tenemos que contrachar un unicornio crocandicho… Está limpio, señor. Un vaso… Págame, págame. Sí. Eres VIP. Vale, ya golear la fila no cuesta nada. Señor… Espera, ahí está. Dígame. Perfecto. Sí, ya está. No le has hablado lo que te quiero decir. Una ahí… Espacio, espacio, Vita. Llevo haciendo fila 48.5 minutos. Entra, Raúl, entra. Entra, que desde que grabas tiktokers ¿cómo te has venido arriba, coño? Bueno… Ponte en mi sitio, anda, que estaré entrando ya. ¿Y tienen entrada para él? Sí, sí, para él también. Perfecto. Sí, sácalo. Señor… ¿Vengo con ustedes? 200 papos. Sí, no te preocupes. Muchísimas gracias, colección. Pásela bien, Miranda. ¿El licenciado no es que ha estado atrás? ¡No, no! Vosvalo, la usarinas. Pase, señorita. Por aquí. No me sale de la mencha la canción. Me ha dicho el dueño que no pago. ¿Tú vas a cobrar? Eh, sí. Y pongo el sello también. El sello te lo pone esta chica. No te vayas. Señores, por aquí. ¿Cómo? Oh, sí. El sello. El sello. Perdón. Perdón, perdón. Muchas gracias, estoy trabajando. Ahí, la chica de rojo, el sello. Muchas gracias, eh. 500 euros, ¿qué tal? Vale, a ver, señorita, la mano. Hombre, Pasko, ¿cómo estás? Pásala bien, Nozas. Igual he mencionado. Eh… Lina, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, guapa? Al final entras. ¿Dónde estabas? Perdón, estaba bastante… Bastante ocupado. Aquí estoy. Con permiso. Vamos, Lina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se lo digo un momento. Ay, cuánta gente. Perdona, pensé que estarías dentro, la verdad. No pasa nada, no te preocupes. No puedes despertar. ¿Quieres hablar? ¿Eh? ¿Pero, este paso? Vaya. Espera, espera. Yo quiero un Puerto de Indias con limonadas, si puede ser. Un segundo, a ver No, ¿qué hago? Birra Listo Hola Juan, ¿me puedes mandar un saludito? A ver ¿Hay alguien haciendo baile? No, mejor este Ese, ese, está bien Mejor este No, no, acepta, eh Este es muy feo Este es súper gratis Bueno, a ver, este es un poco aburrido Se baja muy rápido Si no, dame dos o tres, aunque sea Estoy súper bien Te he visto muy emocionada El alcohol y yo somos mejores amigos Déjame, voy a pedir algo de tomar Coño, ves que Vale, es que se me baja muy rápido Vale, gracias Buenas noches a toda la gente que está llegando Estamos empezando, eh Whisky, por favor Una absenta Si tienes Vale, absenta por aquí Caballero, whisky lo tenemos Si quieres le digo así Ahora que hay tres aquí Os digo lo que tenemos Absenta, agua, cerveza Tenemos Jagermeister Mosto Refresco Tec Muchas gracias Para vermini Si te lo dije Ahora que voy a hacer Lo automático Trae Peque Fue T Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. No se puede subir aquí arriba ¿de acuerdo? Sí que se puede que lo es. ¿Cuál es la chica? Puedo pedir cancilla al DJ. La rusa. Sí, eh… Vamos, vamos, quiero ver. Venga, va. Le hago yo a eso. Necesito una cosa de eso, señor. No sé cómo afecta nada. Voy a avisar de cosas ¿vale? Perfecto. ¿Vamos? Ya vengo, dame un segundo. Es Sheffield ahora ahí. Lo hago con ella y me dices ¿cómo es? Ok, ok. Te voy a enseñar a besar. ¿Aquí? Es que te enseñe. Le doy un beso, la he cagado. ¡Ya venimos! Sí, no se preocupen, señores. Ok. Te la acercas y le dices abrazo mexicano y la abrazas y la boca así… Sí, tienen un poco más traería. Ajá. Voy a ver. Eso es un beso, eso es… Voy a ver, voy a ver, voy a ver. A ver… Katia. Creo que lo hicimos bien el abrazo mexicano. Es que me han dicho que el abrazo mexicano es diferente, es como tenemos que tener cierto contacto labial. Es que claro, sería darnos un beso, pero es que eso es muy serio, ¿verdad? ¡Cómeme el culo! Abrazo mexicano. Ja, 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 gracias por estos seis… ¡Dale! Me alegraste mucho la cuarentena. En serio, muchas gracias. Es que… Pero… ¿Cómo se hace, Raúl? Músculo F3. Sí. Animaciones compartidas. ¡Beso! 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 Es el procedimiento para hacerlo bien. ¡Se te está aguando! ¡Rápido! Joder, si me está aguado, estoy yo. ¿Es tu primera vez? No, 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 claro que no, pero… Es que no sé lo que es el abrazo mexicano. ¿Quieres que yo le enseñe? No, tú… 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 Tú poco más y no te fuyes el árbol ese, que está que tú subes por las paredes. ¡Dale! ¿Y qué más tengo que hacer? ¡Y, abraza! Abraza. A ver, lo voy a hacer yo, ¿ok? A ver, dame permiso. Dame permiso, dame permiso, dame permiso. ¿Qué tal, señorita? Buenas tardes. Quiero saber cómo es el abrazo mexicano. Por… Esto es simplemente para que mi amigo entienda cómo es el proceso. Pero es un abrazo, ya nos dimos abrazo. Es un abrazo mexicano, este es un abrazo mexicano. Hola, Juan. ¿Qué? Vale, ahí estás. Se va calentito pa' casa. ¡Raúl Serinas, abogado y amigo! Veo… Tu turno. Ah, era un beso… O sea, que el abrazo mexicano es un beso. Eh, sí, por eso te he dicho así que… No sé. Ah, ¿tú lo sabías? ¡Ajá! No, 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 no. ¿Dónde va? No, no, abrazo no sé qué, no sé, algo raro y yo entendí otra cosa. Dios. Pues… ¡En un minuto! Dime. O sea, tengo un hombre aquí que se acaba de acostar con Enzo ahora mismo. Es delicado, es que es delicado. Acabo con él. Lo digo que se espere o… Ok. Que se acaba de acostar. Sí, se acaba de follar a Enzo. Sí. Enzo se acaba de follar a un viejo. ¡GARO! Mira, a mí me importa lo que haya hecho con su pipí. Muy bien, ¿la qué tal? Ok, pues ¿dejo ir a ese hombre? Sí, sí. Nos vemos. Vale, es verdad. Ok. ¿Cómo? Según yo se llamaba Shan. ¿Qué tal, Shan? ¿Todo bien? Sí. ¡Jackie-chan! ¡Jackie-chan! Es verdad. Claro. Mis padres decían que son unos putos graciosos de mierda. ¿Sabes? Pensé que me había equivocado, pero decían que es verdad. Entonces, R es de la película. Mira, esto se la de mis padres cuando yo nací. ¡Uuuh! Ven, Shan. Shan, quiero que veas esto. Quiero que veas esto. Prosigue, Fedor. Mira, 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 la va a besar. ¿Qué pasa? ¿Está ligando? Ajá, la va a besar. ¿Quién la va a besar? Fedor. Uh, se ha puesto guapa, eh. A ver, a ver. ¡Rápido, idiota! ¿Qué es parar? ¿Qué es un espectáculo esto? Esto parece la rosa de Guadalupe. Eh, buena referencia. Sí. Dale. ¡Ah, amigos! Ustedes son pareja. ¿Qué es esto? Eh, otra referencia. Ya. Me gusta. Me hace sentir como en casa. Pero hoy no tengo el día para dar besos. Ni para comer culos. Dale, abrazo mexicano, rápido. Pero que abrazo mexicano... Si le hago... Bueno, lo puedo decir por, por, yo que sé, por amistad. No. Dale, dale. Es que si le doy un abrazo mexicano... Va... Esto va a ser, eh. Pero ¿podéis dejar de grabarme? No te estoy grabando. Me estoy tomando una selfie. Es que hoy no es el día, Katy. Hoy no. Lo haría, pero hoy no es el día. Estoy triste. No me jodas, Fedor. Se te va a caer el pito. Se te va a caer el tolo. Pésala. Ella también quiere. Ella está deseosa de ti. Eh, bueno, para abajo. Escúchame. Tengo... A mí se levanta el pito. Tamaño inmenso, caótico. No lo creo, eh. Como un edificio. No lo demuestras. Bueno, pues porque tengo sentimientos, Raúl. Métetelos por el culo. Ya, no. Por el culo ya metía yo, sí. Podéis dejar de grabarme. Me estoy tomando una selfie. Lo repito. Y yo estoy tomando fotos al pasa. Ajá. Impresionante. Habéis picado, ha sido un abrazo. ¿O no? Ay, no. No ha sido un abrazo. Taca, 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 taca. Taca, taca. ¡Golazo! Hostia, en portugués. Mira Twitter. Sí lo he visto, lo he visto. ¿Por qué has subido eso? Porque es idiota. ¡Lo va a ver tu hija! Tienes una medicina. Me duele mucho la cabeza. No tengo, no tengo. ¿Qué haces? Estás. Gracias. Te ha reparado como si fueras un camaro. Mira, amigo. Mira, está con sus nitos. Sí, sí, gracias. Bueno, espero les guste la foto. Sí, lo que me va a gustar va a ser como te voy a enterrar. Pero, Fedor, es simplemente para recordar este precioso momento. ¡Pero que lo has subido a Twitter, imbécil! Sí, para que más gente también lo recuerde. Lo que vas a recordar es cuando te arranca las tripas y te haga verlas, porque te voy a inyectar adrenalina mientras te arranco los intestinos. Creo que quiero vomitar. Bueno, pues no vomites. ¿Estás comiendo? Sí, me estoy comiendo. Te voy a arrancar los intestinos mientras están formando la caca. Porque se hace la caca los intestinos, ¿sabes? ¡Qué puto asco! Sí, la verdad es que qué asco. Mira, voy a entrar. Adiós, tortolitos. Voy a apretar las tripas para que te caiga en la cara, la mierda. Dios. Qué asco, ¿no? Pero es la cojuna. Ah, pues vamos a ver. ¿Todo bien, Lina? Ah, bueno, más o menos. Sé dónde has ido. Estaba afuera hablando con Fedor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Negocios? Ah, no, nada. Cosas del barrio. Cuéntame. Ah, pfff. Bueno, a ver. Son cosas bastante jodidas. Si quieras, te las cuento en un sitio más tranquilo. Es que estoy un poco mareada aquí. Me da un poco ansiedad los sitios con mucha gente. Buena festa. Son cosas raras. Pero al baño. ¿Cómo quiere agua? ¿Qué significa eso? Sabrina. Por poquito. Yo le traigo más. Yo le traigo más. Espera aquí. Raúl, Sabrina pasa de ti para hacer el campus y deja lanzar tu vida con otra. Así es, así es. Sabrina, feliz cumpleaños. Ay, este cumpleaños. Felicidades. Sí. Gracias, Sabrina. También se adivina. Gracias. Gracias. Un abrazo de tu cumpleaños. ¿Dónde vais? Muchas gracias, Raúl. Qué lindo eres. En serio, eres muy lindo. Nos vemos. Adiós. No, niña de puta idiota. Ajá, 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 ajá. ¡Ah! ¡Uh! ¡Hum! Es mi exsecretaria. Esco de puta idiota. ¿A ti o a mí? ¿A ti o a mí? ¿A mí? ¿Por qué me van a llamar así? Ah, por nada. ¿Pero qué pasó, Mami? ¿Para dónde tú vas? Es una vez que te llaman en eso. No sé, voy a bailar. Ven. ¡Arriba! Vale, perfecto. Muy exquisita tú. Gracias. ¿Por qué te he llamado, hijo de poder? Mira, no lo sé. La gente tiene opiniones distintas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ok, de qué. Vamos. Dime qué quiere, bebé. Es un poco incómodo. Bueno, ¿quieres que nos vayamos de acá? Ah, la verdad es que me gustaría. Bueno, bueno, si te lo estás pasando bien, no importa. Ah, bueno. Está bien. Vamos. ¿Cómo bailamos? Hombre, ¿qué tal? Pues aquí. Joe, guarro. ¿Cómo que guarro? Pero bueno. Si quieres, nos podemos sentar aquí. Sí, la verdad es que aquí está mucho mejor. ¿Qué ha pasado? Ay, a ver. Hace tiempo me rompieron el cora, el cora. Vale. Te lo cuento, pero con una condición. ¿Cuál? Que tú me cuentes qué ha pasado con Sabrina y por qué acabas de llamarte, hijo de puta, asqueroso. ¿Cómo que guarro? Joe, bueno, andas muy alejadito. ¿Qué está pasando? Nada, nada. Estamos platicando. Señor abogado. Dime. Yo estaba esperando que me confirme o me deniegue esa noticia que publicaba. Bueno, obviamente es falsa y me haces ver como una grandísima mierda. Pero, señor Salinas, hay una foto suya. Es, es, es Face Swap. No soy yo. Es un Face Swap, pero del rollo… O sea, mira esto, o sea, que se pone a mirar el periódico. Fue falso. No soy yo. ¿Cómo crees que voy a ser yo? A ver, pero ¿qué le han hecho con el Snapchat? Eso, sí, me pusieron ahí la cara en otro cuerpo que no es mío. Yo no usaría un traje tan feo. A ver, el que lleva ahora muy bonito tampoco es. Bueno, lo dice el tipo que si no fuera por los Gambinos, seguiría usando chanclas. ¿No llevo chanclas? Hostia, me he quitado las chanclas. No me acordaba. ¿Qué cojones? Pero oye, ¿y eso? Ah, es simplemente Photoshop. Ok, pero ¿y quién lo ha hecho? ¿Lo has hecho tú, Joe? No, 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 está en Twitter. Está en Twitter. ¿Y por qué publicas esas cosas? Bueno, pues que me odia. ¿Cómo no te odio, Salinas? Yo te amo. Pues borra esa grandísima mierda. Exacto. A ver, Salinas, hablemos un momento. ¿Te están besando el padre y la hija? Salinas, importante. Yo creo que si esa noticia es mentira, es importante no borrarla, sino desmentirla. Mira, Joe, ya la cagaste. ¿Qué te parece si hablamos luego? Ahorita soy un poco ocupado. Bueno, suerte con lo tuyo. Gracias. ¿Hablabamos, Lina? Yo pinta la María, por cierto. ¿Qué verga? Hola, María. ¿Veo, Lina, hija sé? Lo siento, es que… ¡No es su hija! ¿Cómo que no es su hija? No, no es. Ah, vale. ¿No me habías dicho que era su padre? No. Yo qué sé, no lo sé. ¿Qué está pasando aquí? Ok, cuéntame, Lina. Ah, es que no… Si oigo voces… ¿Es tu sobrino? ¿Endogamia? ¿Qué está pasando? Cuéntame. ¡Dios mío! ¡Ay, qué ansiedad, en serio! ¿Qué pasa? Lo siento. No, a ver, lo que te he dicho. Solo te lo contaré si tú me cuentas que realmente te ha pasado con Sabrina. ¿Qué le hiciste para que te llame, hijo de puta asqueroso? Era mi exsecretaria. Simplemente tal vez andé enojada por el tema de que ya no trabaja para mí. ¿Pero la despediste? Ah, sí, eso fue. ¿Y por qué la despediste? Porque no cumplía con sus obligaciones. Entiendo. Pero, a ver, por lo que me contaste, también tuvisteis algo, ¿verdad? No, bueno, alguna vez muy borrachos, pero nada serio. Sí. Ya. A ver. ¿No fue tu pareja? ¡Ah! No, 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 jamás. No, me da asco. O sea... Como pareja, no, me jodas. ¡Qué horror! Pero, es que no sé, no sé. No entiendo por qué te llame, hijo de puta asqueroso. La verdad, me perturba bastante. No sé, me siento un poco violenta. Mira, no, no, no. Mira, hagamos una cosa. Yo creo que aquí tú estás joven y este es un ambiente más para gente joven. Ve a bailar con los chicos y luego hablamos. No quiero, es que me he quedado bastante rayada. No, tú disfruta. Se trata de disfrutar. Dame un abrazo. Se trata de disfrutar, ¿no? Abrazo mexicano. ¿Qué? Raúl. ¿Sí? Bueno, pero es que no hay que hablar de eso. Hay que disfrutar la fiesta. Raúl. Ve, disfrútala y... Raúl. Maldita sea. No quiero hablar de eso, Lina. Vale, vale. Pues dime, dime. ¿Ya está? Dime, no quiero hablar de eso. Bueno, te lo digo. No quiero hablar de eso. Es un gran problema que tienes. Muchas veces me preguntas cosas que simplemente no quiero hablar. No me gusta hablar de ese tipo de cosas y estás... Háblame de esto. Dime qué pasa. Dime qué otro. Te digo lo que puedo decirte. Es mejor que no sepas demasiado. Vale, vale. Tampoco es necesario que me grites. Perdón. Que te pongas el recibo. Perdón, perdón, perdón. Creo que estoy siendo bastante paciente y educada. Perdóname. Perdóname. Si te lo preguntas es porque quiero ayudarte y quiero entender las cosas. Es más. Discúlpame. No es por nada más. Lo entiendo. Te pido perdón. No, no pasa nada, pero bueno. Si no quieres hablar del tema, no hablemos del tema, ¿vale? Voy a disfrutar la fiesta. Voy a fumar algo afuera. Cuatro meses ya, dos años, casi tres, viendote. Pero si no vengo. ¡Emilie! Invítate a esa mierda. Víatela por el bolso. ¿Tienes un poco para mí? Eh, lo hemos pagado entre los dos. Si nos das 20 pavos, que es la tercera parte, te damos una caladita. Mira, paso. Es que si lo hemos pagado. Bueno, a ver, eh… Buenas tardes. Puede, puede. ¿Y quiénes son ustedes, el club de los rechazados? Correcto. ¿Qué eras tú? Dios, la madre que lo parió. ¿Tú sabes lo que es peo? Es que se he rechazao. Que te rechacen los rechazao. ¿Has visto lo que ha subido por Twitter, Raúl? A ti no te rechazamos. Pues no sé. Pues mi rol. No sé. Me voy a tener que cagar en todo, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No sé. Bueno, los tortalitos estaban en plena acción y no querían una foto, al parecer. No ha subido el imbécil este. Ay, la puta madre. Au, 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 au. Ay, qué cabrón, ahí está acostumbrado ya. Polilla, a ver, no dispares. Polilla, déjame explico, hijo de puta. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay. Dame un segundo, voy a hacer una llamada. A tu cuarto. Puedes salir. Te veo en el callejón de la izquierda. Bueno. Puedes salir un segundo. Te veo en el callejón de la izquierda. ¿Cuál es un callejón? ¿Cómo que es eso? A ver, sal y te espero afuera, ¿ok? Te veo afuera, Dios. Sí. Respuesta a su... Sara. Sara. ¿Dónde otra vez? ¿Y tú eras? Sí, ahorita hablamos. Sabrina, ven un segundo, por favor. ¿Sabrina? Por cierto, no habrá apotado. Cabrona, estás fumando. ¿Quieres un poco? No, llevo sobrio dos días y algo. ¿Qué the hell quieres? ¿Cuánto me... Acuesta. Bueno. Te iba a decir que por favor trates de no insultarme en frente de Lina. Entiendo que tal vez no estés teniendo el cumpleaños que quieres. ¿Cómo? Que no me insultes en frente de Lina. Que te veas un poco más respetuosa. Ay, pero ya no te he insultado, cabrón. Me llegaste gran hijo de puta. ¿Qué te insultaste? Pero ya no te he insultado. ¿Estás en condición para hablar? Sí, ¿qué pasa? Te mando ubicación y vienes. Estoy justo detrás del... ¿Pero para qué? ¿Cómo que para qué? Porque no quiero decir todo por teléfono. ¿Puedes venir o no? Síguelo. Dame unos minutos. Da igual, voy a dormir entonces. No, dime, dime. Dímelo por WhatsApp. Dímelo por acá, no hay problema. No me fío. Raúl. ¡Dilo, rápido! Que no puedo. ¡Dilo, perra, dilo! No me pinchan la línea, dímelo. Dímelo, perra. No, la tienes pinchada, dímelo. Dímelo, perra. Para, dilo. Por teléfono no... La puta que me parió. Pues ven aquí a la derecha del pacha. Por la entrada. ¿Con quién hablas? Con mi seguridad. Oye, ¿pero por qué no puedo insultarte? Porque me haces ver mal. ¿Pero con quién? Con la gente. Pero yo no te he insultado, tonto. ¿Yo qué te voy a andar insultando? Estás muy fumada. Tienes a gran Raúl Salinas. Es el mejor apagado amigo 70-150. Estás muy drogada. Le voy a llamar a García. No, no, no. No voy a mensar a García. No voy a mensar a García. Lo siento. No voy a mensar a García. No voy a mensar a García. Por favor, no voy a mensar a García. Tu chica está súper drogada en el pacha. Además, Lina estaba con otro. Yo veo Lina con el otro. Tu chica está súper drogada en el pacha y pienso que deberías de venir a cuidarla. ¿Me lo estás diciendo en serio? Cabra huevo. Está acá y está un poco insistente. Deberías de venir por ella ahora. ¿Insistente en qué? En todo. Un poco insistente. Me está insultando. En verdad, ven porque esta chica se va a matar esta noche. ¿Por qué está drogada? No sé. Está en la inauguración del pacha y está el culo de porro. Se acaba de caer. García, no me voy a hacer cargo de ella. Ya no es mi trabajo. Estoy en un funeral, Salinas. Uf. Pues bueno, si no vienes por esta chica, van a ser dos en una semana. Joder. Vale. Muy bien. García viene por ti en unos minutos. No, no quiero irme. Pero, Raúl, ¿de qué hablas? Si yo veo a Lina con otro tipo en el baño, se estaban haciendo cosas. Bueno, es verdad eso. Lina, ¿y tú en el striptease? Es verdad, yo la vi, yo la vi. Mira, Lina no es mi novia. Lo que haga a mí me vale verga. Ahora, si me disculpas, Sabrina, ve de Dios. No, no te disculpo. Muy bien, puedes hablar, doble S. Están llamándome por teléfono. Doble S. Ven. Hello, baby boy. ¿Qué pasa? Jefe. ¿Ya está limpio eso? No, no voy a hablar de eso. ¿Entonces? Yo, como he podido ver, estoy implicado contigo al 100%, pero yo veo que ustedes no confían en mí. Ajá. Y creo que voy a dejar el trabajo ya que han empezado a investigarme. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Me están investigando solo por estar trabajando contigo. Bueno, pues te van a investigar y es parte del trabajo y yo te voy a sacar de cualquier problema. Por favor, ponte los pantalones. Ha sido decepción tras decepción. Pareces un cobarde. Eso es lo que pareces. Ponte a trabajar y vas a hacer mucho dinero. Investigando, por lo que sé. Pues te van a investigar todas las personas posibles. ¡Ahúdame, amigo! ¡Ahúdame, amigo! Sergio, ponte a trabajar. Por tu culpa, García, me colgó. Sí, por mi culpa. Por tu culpa, García, me colgó. Ve para adentro con tus amigos y amigas. Ahora arráglalo. Ah, huevos. Arráglalo. Vete a la mierda. Arráglalo. Arráglalo. Vete a la mierda. Pega a mi llamar. Te voy a pegar. No. Te voy a pegar. Sabrina. Te voy a pegar un golpe. Vamos a ver. Acércate. Encárgate de ella, por favor. Y no vas a dejar el trabajo. Quiero el dinero limpio mañana. Lo va a dejar. Lo va a dejar. Déjalo. Críatura bendita. Dime su bendición, padre, por favor. Estás hasta el culo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué te metiste? Pastillas. Sí, uno. Error es comunista. Tiene ahora mismo como 20 minutos o así para... Raúl. Sí. Dígame. ¿Tú sabes cómo se quita el efecto de la pastilla? Vamos a acelerar el proceso para que se quiten. Es comunista. Métanse al mar o algo. No sé. Es comunista. ¿Hacemos que vomite? Mira, yo no quiero ayudarle a vomitar. Emily. Ayúdale, por favor. Ven. Emily, con cuidado. Ven, ven, ven. Escúchame. Pelos. Tú sí que estás guapo. O sea, que ahora el negocio hay que revivirlo, pero mucho. Hombre, ¿qué muestras? ¿Cuándo le vas a pagueñar a Sergio y Lina? ¿Qué fue esa, cabrón? Soy demasiado sacro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Por supuesto, sí. Y lo que tú quieras, guapelón. Por favor. No la dejes sola. Por favor, Emily, ven. Ven. Pero bueno, señora. Esta va mal. Hey, Miranda, tenemos que hablar. Dime. Raúl, no te arrastres tanto. ¿A dónde vas? Tenemos que hablar, que te jodan, capullo. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Ya vengo, voy a hablar con ella. Yo creo que no le caigo muy bien, aunque no entiendo por qué. Vamos a hablar, Miranda, por favor. Ahora tenemos que hablar, ¿no? Bueno, ¿por qué está tan enojada? No, la pregunta es por qué está usted tan enojado. Yo estaba enojado porque usted, literalmente, parece ser que no muestra ni el más mínimo interés hacia mí. Pero ¿cómo va a ser eso, Raúl? Oye, perdonad. Una cosa. Me ha dado Forrest un dibujo para ti y es precioso y solo quiero que lo cojas, ¿vale? Está llorando. Vale, vale, dámelo, dámelo. ¿Podemos hablar, Miranda? Sí, voy, voy. Es que me están dando un dibujo. Un dibujo de mierda. ¿Cuántos años tienen? ¿10 años? Pero cállese, que… Joder, tiene usted un oscuro corazón, de verdad. Ay, no te imaginas, mujer. No te imaginas. No, ya me estoy haciendo una idea, ¿eh? Una idea bastante… ¿Qué cojones es esto? Una casa. Madre. Pero ¿quién te lo regaló? ¿Tu nieto? ¿Tu sobrino? ¿Tu hijo? No, no le digas nada, ¿vale? Es bonito y es un detalle. Dile que es una grandísima mierda y casi nunca lo va a poner. Bueno, tú no aceptas gordo, ¿eh? Cállese, cállese. Venga, vamos. ¿Me puede explicar por qué es su enojo hacia mí? No, ¿por qué es su enojo hacia mí? Que me gritó el otro día delante de todo el mundo como si fuésemos marido y mujer. Cuando yo tenía entendido que teníamos una relación liberal. Ah, bueno… Una relación, una amistad. Bueno, la cosa está en que… Una amistad liberal. Pero usted ha cruzado la línea y me ha pedido explicaciones. Es algo que, por cierto, no he hecho, porque si se fijó, yo le dije que no al beso. Y así se le fue la perola y se puso como un toro. Bueno, lo entiendo. Sí, pero tiene que entender que usted también no se ha comportado de la manera correcta. ¿Yo? ¿Cuándo solo he tenido ojos para usted? Yo no le veo ojos solamente para mí. Ah, pues ya me dirá para quién más. Bueno, no sé, dígame usted. Muy juntita al rapero ese. Por favor, si es mi amigo. Ese rapero no le llega a usted ni a la suela del zapato. Miranda, yo creo que usted simplemente me está usando. ¿Y para qué le voy a usar a usted? No sé, a lo mejor le interesa algo que yo sepa. Pregunta demasiado y eso no me gusta. ¿Pregunto yo? Cosas de si conozco a tal persona, qué tal mis contactos, qué es lo más loco que hago en mi trabajo. Porque le quería conocer, joder. Quería saber si usted era un hombre que le gusta la adrenalina como yo, pero ya veo que me he equivocado. No, no, sí me gusta. No, sí. Bueno, ya veo que usted es un hombre muy normativo y muy tranquilito. Como todos los abogaduchos de la ciudad, me equivoqué con usted. Yo no soy así. Yo no soy así. Sí, es usted muy tranquilo y no hace nada, loco. Soy una máquina de sexo completamente desesperado. Una máquina de sexo desesperado será lo único que tenga. Yo pensaba que era un hombre con recursos y contactos y poder en la ciudad. Pues claramente lo soy. ¿No se nota? Un peoncito. Soy un peoncito. Pues este peoncito puede hacer que salgas de la policía chasqueando los dedos. No me diga. Y más cosas. Soy capaz de demasiadas cosas. Como por ejemplo, cuénteme, porque he visto cositas esta tarde que me han encantado. La verdad, me han puesto cachutísima. Estrella el coche en el barulá, que sigue, sigue. Cuéntame. Miranda, no puedo soltarle demasiada información. Bueno, algo facilito. Algo así que no le comprometa a nadie. Es que a mí las cosas así malas, Dios, me ponen a tope. Y se le va así, uf, la verona. ¿Qué le parece si sí nos conocemos? ¿Ok? Luego salimos y hablamos y terminamos lo que empezamos el otro día en el despacho. Ya, pero es que así, sin saber nada y tal, es que es como muy frío todo. Sí, esa necesidad de saber las cosas no me gusta, Miranda. No, la necesidad de saber las cosas no. Es que yo quiero saber que estoy con un hombre de acción, ¿sabe? Un hombre con poder. No sabe usted lo que pone el poder. Madre mía, me pone como flipas. Un hombre con podería en la ciudad. Dios. Dios, Raúl, lo que puedo llegar a hacer. Una locura. Sí. Una locura. ¿Quedamos luego? Por supuesto. Muy bien. Luego le espero. Ya hablamos de nuestras cosillas. Perfecto, nos vemos. Venga, cuídese. Adiós.